La película inicia con John Kramer sometiéndose a una resonancia magnética, esto debido al cáncer que ya todos sabemos que padece, aparte claro de que también está yendo a unas reuniones de apoyo emocional para sobrellevar su enfermedad, de hecho es justo en una de estas reuniones que conoce el caso de Henry, un tipo moreno que padece un cáncer pancreático de etapa 4, o sea un cáncer terminal, pero a pesar de saber que no le queda mucho tiempo de vida, les dice a todos que luchará contra esa enfermedad hasta el final, lo que deja muy conmovido a todos, al día siguiente el doctor le recomienda a John que se rinda y que ya no luche más contra esa enfermedad, ya que prácticamente está desperdiciando el poco tiempo que le queda de vida, pero John toma esto como una falta de respeto y se va molesto, ya que para él lo que el doctor le quiso decir es que se siente a esperar su muerte, cosa que él más que obvio no lo va a hacer, más tarde John descubre a un empleado de limpieza robándole cosas a un paciente, lo que lo lleva a pensar en una forma de hacer que obtenga un merecido castigo, y es aquí que se nos presenta al primer juego, porque sí, no es un juego que ocurre en sí, sino que todo está en la mente de John, pero igual es genial así que sigamos. El trabajador aparece sentado en una pequeña silla con unos tubos pegados a sus ojos, además que también tiene unos aparatos extraños en ambas manos, y John comienza a explicarle las reglas del juego, solamente tendrá 60 segundos para girar 5 veces una perilla con su mano izquierda, cada vez que lo haga, uno de sus dedos de la mano derecha será fracturado, si lo logra, saldrá con pequeñas lesiones en sus dedos, pero si no lo consigue, los tubos que tiene pegados a sus rostros serán activados, succionándole ambos ojos, vivir o morir es tu decisión, le comenta John, y de esta manera el juego da inicio, aunque el chico fracasa y sus ojos son extraídos por completo, lo bueno es que este juego nunca llegará a concretarse, pues el chico se arrepiente de lo que está haciendo y sale delante de John muy avergonzado, a lo que este comenta, bien hecho, has tomado una buena decisión, básicamente se salvó por los pelos, tiempo después vemos como John se reencuentra con Henry, el sujeto moreno que tenía cáncer de páncreas terminal, aunque en esta ocasión se veía lleno de vida y mucho más alegre, así que John muy sorprendido le pregunta qué fue lo que hizo para mejorar y si le podía dar información sobre la persona que lo había curado, Henry dice que le puede dar los datos de la persona que lo ayudó a recuperarse del cáncer, pero el problema es que estos están ocultos, pues el tipo de operaciones que realizan son experimentales y no están autorizadas por la ley, pero está seguro de que lo podrán ayudar tal como le hicieron a él y le muestra su cicatriz de operación, a la que él llama herida de guerra, con esto John queda más convencido de que podría curarse y comienza a investigar más sobre el tema, descubriendo un video informativo sobre el doctor Peterson, un supuesto genio que conoce la cura del cáncer, sin embargo al entrar en la página se entera que él ya no está a cargo de las operaciones y que quien está al mando es su hija llamada Cecilia Peterson, esto debido a que las farmacéuticas lo comenzaron a atacar, así que John se pone en contacto con Cecilia y espera su respuesta, ya en la noche John recibe la llamada de la doctora, donde esta le brinda toda la información necesaria para llegar hasta ellos, pues como ya sabemos están ocultos, además le explica a detalle el proceso de su operación y esto llena más de esperanza al hombre. Un tiempo después vemos como John se está dirigiendo a México, el lugar donde supuestamente le salvarán la vida, y conocemos a este chofer de taxi llamado Ramón, de camino el taxi de John es emboscado y lo bajan para preguntarle su nombre, a lo que este obviamente les dice que se llama John, con esto los hombres se calman y le dicen que no se asuste, ya que aparentemente todo esto solo era un protocolo de seguridad del lugar, y lo llevan directamente al lugar oculto, es aquí que conocemos a más personajes que bueno, ya saben que les va a pasar ¿no? La primera a la que conocemos es Gabriela, una chica que recibe a John y lo trata con mucha gentileza, por lo que él rápidamente se encariña con ella, la segunda es la doctora Cecilia, una mujer que refleja ser muy astuta y profesional con su trabajo, el tercero es Carlos, un niño que es hijo del cuidador del lugar, con quien John crea una bonita amistad arreglando su bicicleta, esto claro a pesar de que no hablan el mismo idioma, el cuarto es Mateo, el anestesista, la quinta es Tina, una enfermera, y el sexto es Parker, un supuesto paciente que también está siendo sometido a las operaciones experimentales para deshacerse de un tumor alojado en su cuello, al día siguiente la operación de John se lleva a cabo, pero en cuanto este trata de ver la pantalla que graba su operación, Tina lo voltea, algo que tendrá más sentido más adelante, tiempo después John despierta en un hospital, y la doctora le explica que es para que tenga cuidados más adecuados, por lo que él se muestra muy agradecido, para finalizar la doctora le dice que viva su vida, ya que este es solo un nuevo comienzo para él, y se va del lugar, a lo que John rápidamente se levanta y mira el sol creyendo tener una nueva oportunidad de vida, tanto es la alegría que siente en estos momentos, que incluso parece que ya no le interesa crear más juegos de tortura, y mejor decide llevar un presente a sus salvadores, cosa que lo terminaría destrozando por completo, ya que en aquel lugar ya no había nadie, y más bien termina encontrando tutoriales y operaciones grabadas en vídeo, es en este momento que todo se conecta en la mente de John, nunca tuvo doctores reales, nunca le hicieron una operación, y nunca le sacaron el tumor del cerebro. Es aquí que John empieza con la cacería, y al primero que atrapa es a Ramón, el taxista, ya que a pesar de estar dopado al momento de la operación, John recuerda haber visto su cara en uno de los doctores, por lo que sabe perfectamente que él también era parte del fraude, y de esta manera empieza su juego, tendrá que arrancarse las dos bombas que tiene adheridas a sus brazos, usando dos misterios, ya que es lo único que sobresale de sus manos que están pegadas con cinta, y es así que después de un rato el chico logra ganar su juego, arrancándose los pedazos de piel que sostenían las bombas, pero quedando muy mal herido. Más tarde John se pone en contacto con el detective Hoffman, para que lo ayude a localizar a los demás cómplices del fraude, y es de esta manera que logra dar con cada uno de ellos, empezando con Tina, que en lugar de enfermera era una trabajadora nocturna, luego con Mateo, que en lugar de anestesista era un veterinario, seguido por Gabriela, que en lugar de la mujer amable que aparentaba ser, era una drogadicta que recibía sus medicinas de parte de Mateo, y finalmente la doctora Cecilia, quien ya estaba preparando una cita con otra víctima, además también se nos revela que la que estuvo ayudando a John a capturar a todos estos tipos es Amanda, su mano derecha. Pero ya dejando todo esto de lado regresamos hasta el lugar donde John supuestamente fue operado, y es en este mismo lugar que ahora tiene a todos los estafadores encerrados, John les explica que tendrán que jugar un juego, y si obedecen las reglas puede que logren salvarse, pero eso dependerá más que todo de sus propias voluntades para sobrevivir, y ya dicho esto pone en marcha el primer juego de la noche, el cual estará destinado para Tina. Resulta que ella tendrá que cortar su propia pierna con una sierra giggly, que es casi como una soga, y conectar un tubo a la parte cortada para que este succione la sangre y llene un envase especial, el cual una vez que esté lleno bajará una palanca y desactivará la otra sierra que está colocada delante de su cuello, porque si por el contrario no lo logra, pues perderá la cabeza. ¿Y qué creen que sucede, gente? Pues que pierde. Al ver esto Amanda le pide a John que reflexione al menos por Gabriela, y que la deje ir, pues al ella ser adicta como le fue Amanda un día, siente que ha hecho todo esto sin pensar. Sin embargo John no piensa lo mismo, y aunque tiene empatía por la chica, decide mejor que todo transcurra según lo planeado. De pronto sin que ellos lo noten, un teléfono comienza a sonar en la chaqueta de Amanda, misma que había dejado en la zona de juegos, lo que rápidamente relaciona a los estafadores con una forma de pedir ayuda. El problema es que ninguno de ellos puede llegar hasta la chaqueta a causa de las cadenas, así que Cecilia demostrando ser la más dura de todos, arrastra el cuerpo de Tina hacia ella, y abre su abdomen para tomar los intestinos, los cuales utiliza modo de soga, y de esta manera acerca la silla de Amanda hasta ella, iniciando una llamada a alguien desconocido. Pero antes de que le contesten, es detenida por Amanda, así que Cecilia miente diciendo que intentaba llamar a su padre, pues este sí es un verdadero médico, y podría salvarle la vida a John, pero este ya no cree nada de lo que ella dice. En ese momento se escucha a alguien fuera de la puerta, y John se da cuenta que se trata de Parker, el otro paciente que fue atendido antes que él. Este aparentemente estaba molesto, pues había sido estafado al igual que John, e ingresa al lugar en busca de los mentirosos. Sin embargo al estar armado, Amanda lo distrae con un anzuelo para luego noquearlo de un golpe. Al despertar John le explica todo lo que está ocurriendo en el lugar, y le dice que no se preocupe por el dinero de su supuesta operación, pues él ya se lo había quitado a Cecilia y lo tenía dentro de esa habitación. Acto seguido John le ordena a Amanda comenzar con el segundo juego, el cual estaba destinado para Gabriela, pero debido a que ella siente empatía por la chica, decide continuar con Mateo. Su prueba es sumamente complicada, y el icónico muñeco de Sao es quien la entrega a los instrumentos. El juego consiste en arrancarse una pequeña porción de cerebro y sumergirlo en un ácido potente, el cual es capaz de desintegrarlo, y al hacer esto una válvula se activará entregándole la llave que lo va a liberar, pero si no lo consigue unos fierros al rojo vivo le aplastarán la cabeza hasta freírlo por completo, y como seguro se estarán imaginando, esto es lo que ocurre. Pero dejando de lado esto tenemos una pequeña conversación entre John y Amanda, donde este le dice muy triste que su muerte llegará pronto, y no podrá hacer nada al respecto, pero que a pesar de eso su legado no morirá, ya que habrá alguien que se encargue de ello, y ese alguien será ella. Bueno esto sería bonito si no supiéramos lo que iba a pasar más adelante ¿no? Rayos. Y la conversación termina con ambos abrazándose y llorando a la vez, ah y también liberan al señor Parker, ya que como también es una víctima pues no tiene sentido que lo tengan ahí amarrado. Ahora llega el turno de Gabriela, quien como se rehúsa escuchar la grabación, es John el que le empieza a explicar todo el juego desde el lugar donde se encuentra. Las reglas son simples, tendrá que romperse los huesos de las extremidades que estén encadenadas, esto para que sus huesos puedan zafarse de ellos y así logra evitar la radiación de una máquina que poco a poco le irá quemando la piel, y aunque parezca loco Gabriela logra hacerlo, se fractura la mano y la pierna y logra ganar su juego, por lo cual John manda a Amanda a llevarla a un hospital. Sin embargo en ese mismo instante Parker toma su arma, y apuntándolos con ella les dice que lo lleven con Cecilia, con quien después de un rato termina dándose un beso, demostrándole así a John que él también había sido parte del fraude todo el tiempo. Es aquí que los papeles lastimosamente se invierten, y Cecilia golpea a Amanda antes de ordenarle que ella junto a John se encadenen a los juegos. Aún así John le pide que al menos lleven a Gabriela con un médico, ya que había ganado su juego y era lo mínimo que tendrían que hacer por ella, pero Cecilia inesperadamente le pisa el cuello y termina matándola, diciéndole a John que ya no será necesario llevarla. Seguido a eso Cecilia decide dar inicio al juego de John, pero en lugar de poner a Amanda para que juegue con él decide que mejor pondrá a alguien inocente, alguien a quien John nunca hubiera sido capaz de poner en un juego, o sea en pocas palabras a un niño, pero no cualquier niño claro que no, sino que Carlos, el niñito que John conoció al llegar a ese país y que justo estaba jugando afuera de ese lugar. Cecilia finalmente coloca a Carlos en el juego y da inicio a este, por lo que John le aconseja que pase lo que pase no jale la palanca a su costado, acto seguido ambos son llevados al suelo y una máquina comienza a lanzarles un montón de líquidos rojo vital, lo que nos deja entender que este juego está diseñado para ahogar a sus participantes hasta la muerte, así que John sin pensarlo jala la palanca a su costado, provocando que la base se incline y que Carlos deje de ahogarse, pero esto significa que el hombre muera, así que el niño activa su propia palanca y deja que John respire tranquilamente por un momento, pero el hombre al ver esto decide activar nuevamente su palanca y esta vez se queda sosteniéndola para que el niño no pueda salvarlo, por cierto esto también está siendo visto por Amanda, pero como está encadenada no puede hacer nada por ellos. Mientras esto pasa Cecilia y Parker se largan a buscar el dinero que John les había quitado, obviamente creyéndose los más astutos por haber engañado a John en su propio juego, sin embargo gente es aquí que viene el gran giro de la trama, y es que absolutamente todo lo que había pasado hasta ahora ya había sido planeado cuidadosamente por John, ya que resulta que el taxista de antes le había revelado la verdadera identidad de Parker, diciéndole que aparte de haberse hecho pasar por paciente también era la pareja de Cecilia, así que el teléfono que accidentalmente Amanda había dejado antes no fue accidental, sino que lo habían puesto allí a propósito para que Cecilia llame y atraiga a Parker por su propia voluntad. Además claro que también vaciaron todas las balas de su arma mientras estaba inconsciente, para que no pudieran hacer algo que ellos no hubieran planeado, dejándonos en claro que Cecilia y Parker cayeron muy redonditos en todo esto, y que ahora su juego estaba a punto de dar inicio. Es así como un cronómetro aparece en el lugar donde estaba el supuesto dinero, y la puerta se cierra dejándolos atrapados, luego de esto un humo tóxico se esparce por toda la habitación, y una pequeña puerta se abre para que puedan respirar, el problema es que por aquella puerta solamente cabe la cabeza de una persona, así que solo uno de ellos podrá sobrevivir, en ese momento dejan todo el supuesto amor que se tienen y comienzan a luchar para salvar sus vidas, resultando con la muerte de Patrick y la victoria de Cecilia, pero de igual manera esta queda atrapada en aquel lugar, y por el momento no puede hacer nada. Luego de esto John entrega el dinero a Carlos, para que mejore su vida y la de su familia, todo esto bajo la mirada molesta de Cecilia. Y si han estado prestando atención al video, seguramente recordarán a Henry, el sujeto que guió a John hacia los estafadores, pues resulta que el hombre consiguió localizarlo con ayuda de Hoffman, y la película finaliza con su juego dando inicio, en los mismos baños donde comenzó toda esta saga.